Ana verdad de Francisco Hinojosa. Ana era una niña despistada. Sus papás le decían siempre que estaban las nubes, que vivían la luna, que habitaban las estrellas. Tan despistada era que un día salió de su casa rumbo a la panadería para comprar el pan dulce de la cena y se perdió. Cruzó la calle dando saltitos. Al llegar a la avenida esperó pacientemente a que el semáforo se pusiera en verde. Pasó junto a la panadería de Don Silvestre y se siguió de frente durante un buen rato. Poco a poco conforme avanzaba el frío se iba haciendo cada vez más y más intenso, tanto que no lograba cobijarse en sus propios abrazos. Justo cuando empezaban a caer los primeros copos de nieve llegó a un lugar extraño que nunca antes había visitado. Toda la gente vestía de verde y llevaba sus impermeables y paraguas del mismo color. Pero niña, le dijo una señora, ¿cómo es posible que salgas a la calle sin tu resbalagua y sin tu paragotas? Es que trató de decir Ana, pero le castañeteaban tanto los dientes que no pudo continuar. Vamos, vamos, continuó la señora y compartió con ella su impermeable y su paraguas. En la cuadra siguiente está mi casa. Desde allí le podrás llamar a tus papás para que pasen a recogerte. Salir a la calle sin resbalagua, con este clima, ¡qué locura! Al llegar a la casa de la señora el semblante de Ana cambió. El calor que emanaba de la chimenea hacía del lugar algo confortable y placentero. Todo se veía muy limpio. Las paredes blanquísimas, la alfombra recién peinadita, los muebles sin una brisna de polvo. Una niña y un niño jugaban sobre un tablero de un juego que no conocía. ¿Qué es eso? les pregunto. ¿Qué es que? le preguntó el niño. Eso, que están jugando. No estamos jugando, estamos haciendo la tarea. Y además, ¿por qué no tienes tu resbalagua puesto? ¿Qué resbalagua? Pues, ¿qué va a hacer? La ropa que uno se pone cuando sale a la nieve. Ah, ¿quieres decir el impermeable? respondió Ana. ¿Qué es el impermeable? Pues, la ropa que uno se pone cuando sale a la nieve o a la lluvia. ¿Qué es la lluvia? preguntó la niña. Las gotas que caen del cielo cuando, dirás, el agua baja. Al escuchar todo eso, la señora que estaba terminando de poner una jarra de leche en la estufa, se acercó a Ana y la miró con extrañeza. A ver, a ver, ¿no sabes lo que es un resbalagua? Sí, señora, un impermeable, acabo de enterarme. ¿Un impermeable? ¿Dónde te enseñaron esa palabra? Solo sé que todo el mundo le dice impermeable a los impermeables. ¿Cómo te llamas? Ana contestó con timidez. ¡Ana! gritaron los niños que se tenían muy extrañados con la presencia de la niña. ¡Ana! repitió la señora. ¿Quién puede llamarse Ana? Así me llamo yo, se lo juro. No me gustan las mentiras para nada. Me caen mal las niñas que andan diciendo mentiras. En este momento le llamabas por teléfono a tus papás para que vengan por ti. Y les diré que te traigan un resbalagua y tú paragotas. Mirá que salir a la calle así. Sí, señora, por favor, llámenles por teléfono. Yo solo salí a la panadería a comprar... ¿Qué es panadería, mamá? No sé. ¿Qué voy a saber yo todo lo que esta niña se anda inventando? Es el lugar donde venden el pan, explicó Ana. ¿La bollera? ¿Qué es la bollera? Basta, gritó la señora. ¿Cuál es el número de teléfono de tu casa? Es el 2-14-27. ¿Qué? ¿A quién crees que vas a engañar? Anda, ¿a quién crees que vas a engañar? Los teléfonos tienen 8 números, no 5. Pues ese es el teléfono. Es el único que me sé. Mi mamá hizo que me lo aprendiera de memoria por si me perdía. Ahora dime otra mentirota. ¿De dónde vienes? ¿De Vico? ¿De la ciudad de Vico, República de Vico? ¿Vico? Vico queda del otro lado del mar. No me digas que saliste a comprar pan a la bollera y sin más llegaste a Guadaliz-Corinthia. ¿Guadaliz? ¿Qué? Se sorprendió Ana. ¿Guadaliz-Corinthia? No sé por qué te extraña estar aquí si dices que solo saliste a la bollera a comprar pan en Vico, a más de 10 horas de avión, ¿comprendes? No entiendo nada, señora. Lo único que quiero es regresar a mi casa, por favor. Mira, Ana. Ana, qué nombre. Ya es muy tarde. Así que tendrás que dormir aquí. Ya mañana veremos cómo comunicarnos con tus papás. Por lo pronto, mis hijos te ayudarán a sacar el viejo colchón para descansar. No entiendo por qué te dan risa los nombres extraños de aquí. A dormir, a dormir. Ha sido demasiado por hoy. A la mañana siguiente, Ana se asustó al despertar en un cuarto que no reconocía. Allí no estaban sus muñecas, ni sus libros, ni el ropero. Tampoco su mamá que la despertaba con una canción. Y en vez de su pijama de cuadritos azules, llevaba un horrible camisón color verde brócoli. La niña entró a la habitación. ¿Quieres ir a la escuela? Mamá salió y me pidió que te dijera que podías hacer lo que quisieras. ¿Ir a la escuela con nosotros o quedarte aquí en casa? ¿Y qué es mejor? Pregunto, Ana. La escuela es un poco aburrida, pero quedarte en la casa solita es más aburrido. No hay mucho que hacer. ¿Me podrías prestar un resba? No es necesario llevar resba al agua. Ya no está nevando, aunque sí un tapa arriba. ¿Qué es un tapa arriba? Esto que llevo puesto, dijo la niña. ¿Un suéter? ¿Qué es un suéter? Olvídalo. ¿Quién sabe de dónde sacará esas palabras tan chistosas? Por cierto, tendrás que cambiar tu nombre. Si lo dices en la escuela, todos se van a burlar. ¿Qué tal Anatarungarecha? Es un nombre común y corriente. ¿Cómo dijiste? Anatarungarecha. Muy fácil. Anatarungarecha. Trató de repetir Ana. Al final la dejaron sola para que se vistiera con la ropa que le habían prestado. Toda era verde. Verde pasto, verde oliva, verde claro, verde limón. Hasta las botas eran de un color verde perico y la diadema verde semáforo. Guardó en la bolsa del vestido las monedas con las que iba a comprar el pan cuando salió de su casa. Luego se vio al espejo. No se reconocía a sí misma vestida de esa manera. Sin embargo, se dijo, la verdad, tengo cara de Ana, vestida de verde, pero Ana. Aunque no les guste, voy a decir mi verdadero nombre. Ana, Ana, Ana. Al llegar a la escuela, la niña se encargó de dar el recado nombre de su mamá, que llevaba de visita Anatarungaruche para solo por un día. La maestra, no muy contenta, aceptó de mala gana a la niña y le pidió que entrara al salón. Entonces empezaron los problemas. No me llamo así. Mi nombre es Ana. Les guste o no les guste. Ana, Ana, Ana. Me llamo Ana. Así me llamo a mis papás, mis tíos y mis amigos. Ana. Y punto. Y como si hubiera dicho un chiste muy gracioso, todos en el salón se rieron. Ay, qué niña tan rara. Y le pusieron un nombre tan raro. No es un nombre raro. En Vico mucha gente se llama así Ana. En Vico. No me digas que eres de un país tan, tan, tan horrible, según me han dicho. Vico no es un país horrible. En donde vivo tenemos un lago inmenso, hay árboles por todos lados, y gallinas. Maestra, hay ciudades que tengan árboles y gallinas. La verdad. No lo creo, dijo la maestra. Hace mucho que toda la vegetación y los animales del mundo se mudaron al campo. Aunque según he leído, creo que en Vico, qué feo nombre, todavía están atrasados. Tienen árboles que ensucian con sus hojas los techos de las casas y gallinas que manchan con su popó las calles. Uy, dijeron la coro los niños. Basta ya de escuchar las bromas de nuestra invitada. Abran todos sus libretojas y saquen sus boli plumadoras. ¿Qué dijo? Preguntó Ana. Ah, claro. Tú no tienes libretoja ni boli plumadora. A ver, ¿quién le presta a la niña para que estudie multiplimáticas? En cuanto Ana recibió de parte del niño un cuaderno verde cocodrilo y una pluma verde pistacho, se paró de su silla y salió a toda prisa del salón. Desde la puerta alcanzó a decir en voz alta, me llamo Ana y soy de Vico. Uso impermeable y paraguas. Escribo en cuadernos, me gustan los árboles y las gallinas y no quiero tomar clase de multiplimáticas. Cuando alcanzó la puerta de salida de la escuela, todavía retumbaban en sus oídos las carcajadas de los niños y la maestra. Corrió todo lo que le daban sus pies hasta que cayó rendida. Le dolían las piernas y tenía hambre. Al recuperar el aire notó que estaba sentada sobre una piedra, al lado de una tienda. Decidida, entró a buscar algo de comer y de beber. Un dulce, un pan, una galleta, un jugo, lo que fuera. Tomó un paquete pequeño que al parecer contenía una pequeña torta. Sacó una moneda y se la entregó al viejito que atendía. Caray, caray, nunca había visto en mi larga vida una moneda tan rara. ¿De dónde la sacaste? Me la dio mi mamá. ¿Y para qué te la dio para jugar? Para comprar el pan. Ay, qué niña tan simpática. Es más, me gustó tanto tu chiste que te voy a aceptar la moneda a cambio de este delicioso pastel rosquibisco. Gracias, señor. Y además le voy a decir, me llamo Ana y soy de Vico. Ana, Vico. Pero realmente qué simpática eres. Es más, por haberme hecho reír, toma este refresca jugarinesco de te lo regalo. Antes de que el viejito se arrepintiera, Ana prefirió salir sin hablar más. Cruzó la calle y caminó una cuadra hasta que se encontró con un banco, un buen sitio donde saciar el hambre y la sed. Le quitó la envoltura a la pequeña torta y abrió el refresco. No había dado la primera mordida y el primer trago cuando un señor que pasaba por allí empezó a gritar. Policía, policía, rápido, aquí hay una niña que está comiendo en la calle. Rápido, policía. Ana no podía creer que el señor se estuviera refiriendo a ella. Estaba realmente furioso. Iba a decirle algo cuando tres policías, vestidos de verde botella, llegaron corriendo. Es cierto, dijo uno de ellos. La niña está comiendo en la vía pública. Tendremos que arrestarla, continuó el policía que tenía cara de pera. La llevaremos a la comisaría, dijo el tercero. Solo estoy comiendo, explicó Ana. Muy sorprendida. Pues sí, intervino el señor. Estás comiendo en la calle. Qué desfallatez. Qué educación. Llévensela pronto antes de que me dé más asco. Pero quiso decir algo Ana antes de que uno de los policías la tomara de un brazo y le dijera, niña, estás arrestada por ingerir alimentos y bebidas en la vía pública. Y custodiada por tres uniformados, Ana se encaminó hacia la dirección que ellos le marcaban. Iba asustada, con los ojos a punto de expulsar una lágrima, con el corazón palpitándole a toda velocidad, sin soltar su pequeña torta y su refresco, recordando las veces que había comido galletas y chocolates en el parque de Vico, sin que nadie le dijera nada. El jefe de los policías se enojó aún más en cuanto a sus subordinados le dijeron que la niña estaba comiendo y bebiendo en la calle, a plena luz del día y que además no le daba vergüenza hacerlo en frente de los demás. ¿Para qué crees que existen los comedores y las casas, eh, niña? Para comer, respondió Ana con una voz apenas audible. Entonces, ¿se puede saber por qué comías en la calle y no en el comedor de tu casa? ¿Qué tiene de malo hacerlo en la calle? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Te está burlando de mí? Es que tenía hambre. ¿Tenías hambre? ¿Tenías hambre? Para eso existen las horas de comer y para eso existen los comedores. Es así de sencillo. Tendré que imponerle a tus padres una multa muy alta por lo que has hecho y otra por educarte tan mal. ¿Cómo se llaman tus papás? Juan Pérez y Lupe Torres. ¿Con qué quieres seguir burlándote de mí? Nadie en todo el mundo puede llamarse de esa manera tan ridícula. Recuerda que soy la autoridad y debes tener más respeto. Te voy a dar otra oportunidad. ¿Cómo se llaman tus papás? Ya le dije, señor, en vico son nombres. Ah, ya comprendo. Tú eres la niña que dice llamarse Ana, ¿verdad? Sí, contestó con entusiasmo. Hace unas pocas horas estuvo aquí la señora para hablarnos sobre tu caso. Dice que saliste a la bollera a comprar pan y de pronto, ¡pup! Estabas en el centro de Guadaliz, Corintia, sin paragotas ni resbalagua. Sí, sí, esa soy yo y quiero que me ayude a regresar con mi papá. Deben estar muy preocupados. He perdido mucho valioso de mi tiempo tratando de comunicarme a tu país. Al fin lo logré hace unos minutos. Si quieres saber algo, diga rápido. No tienen reporte de ninguna niña desaparecida. No hay ningunos papás que estén buscando a su hija. Hablé con el ministro para preguntarle qué hacer en un caso como el tuyo y me dio las siguientes instrucciones. Que la niña se puede quedar a vivir con la señora y sus hijos hasta que localicemos a sus papás. Y también me dijo que mientras vivas aquí tendrás que ser como todos los Guadaliz Corintios. ¿Por qué? Sí, porque sí. Tendrás un nombre normal. Deberás comer en un comedor y no en la calle y aprenderás el himno para poder cantarlo como todos el domingo en mediodía. ¿Entendiste? La señora recibió a Ana de mal humor. Ya me enteré del ridículo que hiciste en la escuela. Muy mal, muy mal. Y ahora resulta que te encontraron comiendo en la calle. ¿Se puede saber por qué hiciste algo tan desagradable? Tus papás no te enseñaron que el lugar donde se debe comer es el comedor. Pero en Vico... Silencio. No vuelvas a mencionar ese nombre tan grosero. El ministro ha decidido que te quedes con nosotros hasta que tus papás aparezcan. Para ello deberás seguir algunas reglas. En primer lugar te llamarás a Natarungarecha, que es el nombre más perecido a Ana. Pero... En segundo lugar irás a la escuela. Harás la tarea y te portarás como una niña normal. Ahora vete a tu cuarto y dile a mis hijos que te enseñen el himno. Debes conocerlo muy bien para que el domingo, cuando nos reunimos a cantar la lavandera, tú puedas también hacerlo. ¿Está claro? Sí, está claro. Lo que sucede es que no estoy de acuerdo. Natarungarecha no está de acuerdo. ¿Qué tal? ¿No está de acuerdo conmigo? Pues para que te enteres, debo decirte que no necesito que estés de acuerdo. Aquí solo se obedece. He dicho. Los siguientes días fueron muy difíciles para Ana. Tuvo que aprender cantidades de palabras. En vez de mochila que tenía que decir bolsa espaldera, los zapatos se llamaban guante pisos, los guantes zapatimanos y las pisas ni se sabe qué nombre tenían porque Ana no lo podía aprender. Además tenía que comer a las 2 y 3 minutos en punto, irse a dormir a las 8 y 21 y lavarse los dientes 7 veces al día, aunque no hubiera probado antes alimento. Todas las noches tenía que practicar el himno de Guadaliz Corintia. Pero por más que quiso hacerse amiga de los niños donde vivía fue imposible. Ellos no dejaban de verla como una niña extraña y aburrida. Aburrida porque no le gustaba jugar a sus juegos. Lavar sábanas, barrer pisos, limpiar cubiertos y tejer taparrivas. En la escuela les pasaba lo mismo. La maestra le ponía ejercicios más difíciles de multiplimáticas. Y sus compañeros se reían de ella cada vez que decía cosas como recreo, saltar a la cuerda, colorear, cantar un cuento y comer chocolates. Todo iba de mal en peor hasta que un día tuvo una corazonada. Le dijo a la señora, ¿puedo ir yo por el pan a la bollera? Está bien, pero no te tardes. Tienes que estar aquí en punto de las 7.27 para que cenemos a tiempo. Cruzó la calle dando saltitos. Al llegar a la avenida esperó pacientemente que el semáforo se pusiera en verde. Pasó junto a la bollera de Don Silvestre y se siguió de frente durante un buen rato. Poco a poco, conforme avanzaba, el calor le iba estiviando el cuerpo. A la mitad de una calle se quitó el resbalagua y el tapa arriba. Al borlear descubrió que estaba en vico, justo de cara a la panadería de Don Silvestre. Revisó que las monedas siguieran en su bolsillo. Entró al lugar y compró pan de dulce recién horneado. Y de allí, a grandes zancadas, directo a su casa. Ana, ya estábamos preocupados, le dijo su mamá. Es que no sabes lo que me ha pasado. Te tardaste más de media hora en ir a la panadería y volver. ¿Media hora? Bueno, casi cuarenta minutos. ¿Qué pasó? Mamá, ¿te puedo pedir un favor? No están las cosas como para que pida favores. Di mi nombre. Ana, ¿qué sucede? Otra vez. Ana, me estás preocupando. Una más y ya. Ana. Sí. Ana, ¿verdad? Ana. Ana. Ana.